Este sistema educativo, este sistema educativo que es cada vez más contraproductivo, salvo cuando se pensaba que servía para domesticar. En las escuelas se aprende en todas una cosa con bastante firmeza. Sí, señor, sí, señor. Se aprende librosamente a obedecer. Y obedecer frecuentemente una autoridad irracional. Se trata, se dice en la escuela que los niños aprendan a convivir en uno de los regímenes más autoritarios que ha podido conseguir el mundo. Donde el maestro tiene la autoridad del poder y además lo está haciendo por el niño que nos hace. Donde el niño o la niña tiene que someterse a esta autoridad que es frecuentemente una autoridad irracional. Estamos tratando de decir algo que resulta que es muy difícil de decir. Estamos planteando que quizás deberíamos abandonar para siempre la idea de educar. que no tenemos que educar a nadie, que no tenemos que educar ni siquiera para que los niños se dadan los dientes. Que no hay que educar a nadie, a nadie. ¿Por qué? ¿Quién tiene el derecho de decir? Esta es la agenda y esto es lo que los demás deben de saber. Hay una forma de decirlo que es como Freire, el gran educador, que fue sacado de la cárcel por Iván Illich. Fue llevado a Cuernavaca y en Cuernavaca Illich divulgó toda su obra. Fue el primero que la publica, que todavía en Pedagogía del Oprimido hay un letero de Illich que dice que aquí hay una pedagogía verdaderamente revolucionaria. Y por qué estos dos que siguen siendo amigos hasta que muere Freire, por qué separan radicalmente sus caminos. Y mientras Freire sigue educando y sigue alfabetizando, sigue haciendo después de su fabulosa crítica de la educación y de descubrir una maravillosa pedagogía, sigue el camino de la educación, sigue educando hasta el último día de su vida. Illich se dedica a explorar una pregunta. ¿Por qué una sociedad decide educar a todos? ¿Qué tipo de sociedad es esa? ¿Cuál es el propósito de una sociedad que quiere educar a todos? Y su respuesta es que es una sociedad enteramente inaceptable. Que no podemos aceptar. Una sociedad que se base en el principio de educar a todos, en algo, en cualquier cosa. Que solamente se hace con propósitos de dominación y de control. En la Universidad de la Tierra nos presionan frecuentemente, y decimos, bueno, pero ¿cuál es la pedagogía que ustedes utilizan? No utilizamos en el futuro, porque no estamos educando a nadie. Pero alguna tienen que utilizar, alguna forma. Y decimos, bueno, si nos obligan, diremos que estamos utilizando la pedagogía si se utiliza con bebés. Que hemos tenido y experimentado todos cuando somos bebés. Los bebés, todos los bebés, aprenden cosas tan difíciles como pensar, hablar, caminar, sin que haya ningún maestro, ningún pedagogo y ninguna pedagogía. Está ahí la mamá para que el niño no se caiga, no se caiga demasiado. Pero no le está diciendo la mamá, ahora mueve la partita izquierda, ahora mueve la partita derecha. El niño aprende, aprende naturalmente, aprende por sí mismo con una enorme devoción de aprendizaje, un compromiso de aprendizaje, está aprendiendo todo el tiempo. Ahora hay experimentos de los nuevos cirujanos que dicen que el niño al mes ya tiene el cerebro funcionando, ya conoce las palabras, ya quiere decir estas palabras, pero que tarda mucho tiempo en que las cuerdas mentales le respondan. Por eso hay un gran error de mamás y de papás que empiezan a usar lenguaje de B porque José Miguel se confunde, ya no sabe la identificación de las palabras. El niño va a poder educar, ella, sus cuerdas mentales, para que pronuncie las palabras que ya vienen a cabo. Entonces estamos hablando de que se trata de aprender libertad con esa inmensa devoción que tienen los niños. Y aprender recuperando, no estamos descubriendo el hilo negro, es recuperando la lindísima, la lindísima categoría del aprendiz. Se aprende con quien está haciendo las cosas que uno quiere aprender y los niños están todo el tiempo viendo lo que hacen los adultos y se trata de que aprenden a lavarse los dientes viendo cómo los papás o los hermanos se lavan los dientes y quieran también hacer ese juego. Se trata de aprender en libertad, se trata de crear una sociedad, de formar una sociedad y esta es la sociedad que están haciendo ante nuestros ojos, esta es la sociedad que han creado los zapatistas, esta es una sociedad que se extiende en Oaxaca extensamente, no solamente en la zona zapatista reservada aparte, en Oaxaca, en donde vivo, en el sistema oficial de educación súper recontrolado por la monocracia, existen 10 secundarias comunitarias. Estas 10 secundarias comunitarias, en el resto de educación comunitaria, el niño que llega, el niño a la niña que llega al primer día de clases, se dice, ¿sabes qué? No hay clases, no hay salón de clases, y no hay maestros, y no hay calificaciones, lo que esperamos que hagas es que inventes un proyecto que sea interesante para ti, que te gustaría hacer. Y que este proyecto lo platiques con los abuelos, con los ancianos, con los padres, con la comunidad, con las autoridades, y cuando todos estén de acuerdo en ese proyecto, ¿cómo de hacerlo? Va a tardar, debes hacerlo en grupitos de dos a cinco niños o niñas, y después puede tardar tres meses o puede tardar tres años. ¿Para qué son los maestros que por ahí están pagados por la Secretaría de Educación? Funcionan como escudos para proteger a los niños. Ellos llenan los papeles, inventan calificaciones que los niños nunca conocen, las mandan al ministerio para que la anterioridad que todo está caminando formalmente. Pueden servir como apoyo cuando un niño o una niña dicen, oiga, ¿cómo podemos calcular esto que estamos haciendo en nuestro proyecto? Y entonces el maestro es un recurso que puede llamarse para que dé alguna orientación, pues mira, habla con ese viejito que sabe mucho lo que tú quieres saber, o mira este libro que tiene la información que te hace falta. Los niños y niñas tuvimos la fortuna de que Malgo estuviera con un grupo de esos niños y niñas en una presentación son constructivos, niños y niñas, son niños y niñas, no están repitiendo nada, son niños creativos, niños aptos, niños capaces, niños que aman sus comunidades, que no están viendo cómo escapar de sus comunidades, cómo yéndose ir al otro lado, llenos de humo de los que reciben en la escuela, son una niña que ese día en que tú estabas dijo, estaba terminando, quedaban tres días más en la secundaria, y así no voy a ir a la otra comunidad para mi preparatorio, pero de aquí no se sabe nadie, yo aquí voy a regresar un día también. Eran niños y niñas que estaban adorando su comunidad, arraigados en su comunidad, que querían seguir pegados a ella en cosas creativas que habían aprendido por la comunidad y por sí mismos en forma autónoma. Esto es la forma de caminarse a vivir tiempo. Y ellos dicen que así están viviendo bien, que los fascistas no quieren vivir mejor, quieren vivir con el que dicen que eso es vivir bien, están ni contentos de esa forma. Nuestro modelo dice que no todos quieren vivir con nosotros, pero para nosotros esto es vivir bien. En eso están ellos, los de Oaxaca o los que estamos en la Ciudad de México, creo que cada uno de estos grupos tratando de aprender en libertad y rechazar radicalmente todas formas de educación. Mucho es lo que querían compartir y estar en la Ciudad de México. Bien, tenemos un tiempo para el diálogo, sobre esta inspiradora conversación. Vamos a recibir un conjunto de preguntas. Gustavo ha dado la pregunta y luego Gustavo haga una respuesta, consulta a todos ustedes. Comenzamos. Gracias. ¿Cómo va? Yo soy coédica. Conocer profesora, yo creo que es mucho la educación. Entonces, yo escuché, yo en los colegios que se llaman colegios mayores, que es una tónica de nuestro país, en la cual es, lo que me entiendo, a niños de lugares alejados y pobres, lo reclutan porque dicen acá, creo que hay buena fibra, y los traen a mí a unos colegios especiales que sé que, por ejemplo, y ahí viven y los cultivan para que sean mejores. Pero, ¿qué pasa con el resto? No es eso, pregunto. ¿No es acaso discriminativo? ¿No estoy ahondando en las diferencias? ¿Es realmente una solución? Porque voy a crear un uso que vienes, pero, y luego y el resto, las demás, a los chiquitos, a los pobrecitos, a los que usan o cortas, ¿qué pasa? Y otro chiquito, cuando me escuché, de que yo le llamo el hombre cosa, o no, así no le explicó mi hija de cosificación, ella sí es cientista, del hombre de cosa, el que consume, 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 ese que usted va al work, o al work market, y que ellos están generando a una especie de revolución, y que van a hacer la revolución. Yo alguna vez expliqué que lo que hace la revolución son los intelectuales. ¿Eso es así o no es así? Eso. Primero el señor. No, 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 es que esto la pregunta. Hay un tema, Ivanilis, y Zendoc, yo recuerdo haber recibido siempre documentación de Zendoc, de Ivanilis, y lo más importante es que aquí en la época de Velasco, la reforma de la educación no estuvo inspirada en todos los principios que tenía Ivanilis. La educación no es la escuela, sino es todo. Entonces, si iban a visitar una fábrica, lo que sea, era ir abriendo la escuela, ¿no? Entonces, a mí me interesa mucho qué pasó con el grupo de Zendoc. Lo otro, yo gracias a Edimaldo, que me ha pasado bastante información sobre educación en las zapatistas, cuando Manate Marco decide dar un paso atrás y decir, o acostado, y decir, yo ya no soy necesario, ustedes ya se han imponderado, yo voy a interferir, y sale de circulación. Yo quisiera saber si esto corresponde a una etapa de maduración de esa educación, de esa educación comunitaria que viene aplicada. Esa dos cosas por la otra. y ya se siente. Profesor, después de recorrer, yo he trabajado en la CEMMA y cuando empezamos a hacer un programa de educación y un libro intercultural, un padre de familia no mandaba su hijo al colegio, nosotros nos extrañábamos porque no lo mandaba. Entonces, su pib le pregunté, ¿por qué? Porque la escuela es donde ha de comer. En ese sentido, se tuvo que hacer todo un trabajo del público o culto para que los niños en la escuela tengan las habilidades blandas de pescar, de cazar y de recolectar para poder que ellos después sean los líderes que tengan las mejores esposas en la comunidad. Y tuvimos nosotros una serie de propiezos con el Ministerio que nos imponía toda una currícula para poder nosotros y tuvimos que hacer una diversificación para poder que estas habilidades del hombre como de la mujer para que sea un buen hombre en su comunidad y que sea una buena mujer en su comunidad. Y logramos plantear el paradigma de la felicidad que realmente pero teníamos nosotros después un problema serio con el centro de la empresa petroleras que empezó acá ya también ya para el estudio y la pregunta sería ¿hasta cuánto su experiencia ha hecho este buen vivir de los pueblos originarios para poder ver el desarrollo humano dentro del desarrollo social o comunicarlo? Pero también tenemos preguntas que se han hecho a través de nuestros papelitos escritos si alguien más quisiera hacerlo publicando que se han hecho y que se han hecho escuche en una conferencia de la embajadora del Fiscal del Perú sobre la educación sobre la calidad y los niños y me llamó sobremanera la atención que ella dijo que los niños no tienen que ir al colegio muy pronto como por ejemplo acá que los niños deberían ir como a los 6 o 7 años que eso hace su país ¿por qué? porque dijo que los niños tienen que estar en su casa en su casa jugando porque los niños al jugar su cerebro parece que hace sin antes y hace creatividad pero por supuesto que nos dijo cuidadito con pronar no vayan a pronar porque estoy hablando de Finlandia que el país no es chico menos población y cosas diferentes y no hay pin agarro un poco y pin un poco y pega porque de repente no nos responde ¿no? ¿y bien? Sí el doctor Esteva habló de que organizaron una reunión de curander y estamos en una institución que pues enseña la medicina el asunto es ¿no? cómo se interpretan las dos ¿no? porque muchas veces vienen los médicos integrativos ¿no? aquellos o sea que dicen bueno yo voy a ser médico integrativo y transcultural ¿no? y por añadidura también es extranjero ¿no? y entonces y viene a un país que puede ser en Latinoamérica cualquiera ¿no? y entonces uno yo me pregunto ¿no? ¿existe una medicina integrativa o dejamos que hayan los cursos de los curanderos y no sé ese es un área muy poco clara para mí ¿no? o sea ¿cómo se ejerce cómo se da las curaciones de la medicina en los pueblos originarios ¿no? ¿cuál es la experiencia si puedo tratarla brevemente ¿no? o sea vamos a leer ahora las preguntas también ¿sí? ¿sí? sirva a reaccionar llenos de temor. Estamos en una universidad que tiene una especial dedicación a las cuestiones de la salud, que es un área central aquí. Y quisiera comentar qué cosas estamos haciendo. Hay una línea de trabajo que ya lleva varios años, que estamos trabajando muy intensamente, que se llama Sanar de la Salud. Estamos tratando de sanar el sistema de salud que nos está acercando y matando. No solamente es por deficiencias muy aparatosas, que son realmente un escándalo. En el principal hospital público de la ciudad de Oaxaca, donde vivimos en la ciudad de medio millón de habitantes, el mes pasado durante 10 días no hubo alimentos ni para los pacientes ni para los internos, y no hubo tampoco al dolor. Entonces las familias tuvieron que estar llevando al hospital el dolor y los alimentos. Cada 45 días recibimos la información de una muchacha, una joven, que tuvo a su hijo en el patio de la clínica porque fue la revisora del médico, le dijo que la fuerza no está bien capaz de parte, y media hora después la muchacha está apareciendo de la razón. Uno puede decir que son deficiencias de este sistema de salud, hay que corregirlas, hay que mejorarlas, dar las condiciones correctas para que atiendan bien. Pero parece que es mucho más serio que eso. Cuando hicimos hablar de Sanar de la Salud, es organizar la rebelión contra la dictadura médica. En el campo de la salud, los médicos, finalmente a la industria de la salud, han tomado posesión del poder legislativo, ejecutivo y judicial. Ellos definen las normas, aplican las normas y castigan a quien no sigue a estas normas. Y lo que estamos diciendo mundialmente es que están causando más enfermedades y más daños a la salud que los que pueden aliviar. Esta tesis de IRIX de los años 70, tuvo una comprobación estadística en Estados Unidos, que es la sociedad que más se examina. En 1998, según un estudio estadístico en Estados Unidos, los médicos y los hospitales crearon más enfermedades que las que aliviaran. El sistema de salud en su conjunto está siendo claramente contraproductivo. Estamos tratando de sanar de esa salud. Estamos tratando de sanar del sistema. Y encontrar otras formas de vivir sanamente. Primero, ¿qué cosa pasa en el sistema zapatista? ¿Cómo salgan en sistemas zapatistas? Tienen sus hierberas, tienen sus cueceras, tienen sus parteras. Tienen unos promotores de salud que son jóvenes, jóvenes de las comunidades, que tienen alguna preparación y que visitan cada una de las casas cada semana. Y platican con la gente de la familia y le dicen, no compadre, no está bien esa Coca-Cola que te estás tomando, o estas camas no están bien colocadas para prevenir enfermedades. Entonces, debes adoptar algún tipo de patrón. En las clínicas hay ultrasonido, hay daños X, hay personal que está hecho en un adiestramiento para manejar todo esto, y se atiende a los pacientes que lleguen a la pandemia. En la actualidad, 20 años después de la experiencia, a las clínicas zapatistas van sobre todo personas no zapatistas de comunidades cercanas, que encuentran que las clínicas zapatistas son mucho mejores que los hospitales públicos o privados. Y a las clínicas zapatistas ya casi no van zapatistas, porque están sanas. No necesitan sanar a la gente, están llevando una vida sana, y entonces no necesitan este ácido. Este tipo de experiencias están siendo trasladadas a otros lugares, que implica algo que parece muy interesante. A veces cuando uno cuenta estas cosas, parece que es una invitación a crecer a la vida de tierra y a no utilizar sistemas modernos o sistemas de tecnologías contemporáneas. Algo que puede importar es algo que nos pasa en Oaxaca, una de las personas llegadas a la Universidad de las Tierras, es un joven médico de una comunidad, hijo de un dirigente indígena, el muchacho Triqui, ese pueblo Triqui, que logró obtener, evaluarse de médico, y que finalmente logró que lo asignaran al centro de salud de esa comunidad, que hasta entonces había sido hotel de los visitantes, que no había logrado que ningún médico llegara, esta única instalación de cemento y algún de todo lo demás. Llegó este médico, este joven Zacarías, a establecerse en el centro de salud, y a los pocos días apareció una señora que quería tener su hijo en este centro de salud, y Zacarías se dio cuenta que la señora estaba muy incómoda porque en la tradición de los pueblos generan los hijos en cuclillas, en la costada, entonces ella estaba sintiendo su hermana costada, entonces Zacarías le formuló el quirófano para que pudiera la señora estar en cuclillas, y entonces se dio cuenta Zacarías que estaba sintiendo su incómoda, porque estaba sola allí con el médico y en el salón, y entonces llamó a una señora de la comunidad para que la acompañaran, y se dio cuenta Zacarías que la señora se ve mucho más que el que cosa es tener un hijo, porque todas sabían tener un hijo, allá había una partera, y entonces les dijo, bueno, yo voy a estar aquí afuera para lo que se ofrece. Una cosa curiosa que pasó es que se hizo famoso en la región, y llegaban señoras de muchas comunidades a tener sus hijos allí, donde nunca metían las manos, él estaba allá afuera por si algo se necesitaba. Lo que pasa es que las señoras encontraban que era un lugar limpio, donde había agua corriente, agua caliente, donde se tenía unas condiciones apropiadas, y al mismo tiempo tenían todos los elementos tradicionales, estaban las señoras que sabían qué cosa es un parto, cómo tener un parto, y tenían hasta el aula, y aún todavía los médicos, de que si algo pasa, si algo se necesita, allí está Zacarías. Lo que decía, además, hay un acuerdo muy sólido entre el curandero tradicional del pueblo y Zacarías, para que se manden mutuamente pacientes. Llega con Zacarías un paciente que tiene susto, y Zacarías le dice, no, esto no es lo mío, no es curandero, él que sabe qué hacer, y está sobre el susto. Un día se discutió esto en la asamblea, y lo discuten en la asamblea del pueblo, y explican qué cosa han decidido hacer, o sea, el curandero de Zacarías, les explicó Zacarías, si yo quiero tratarlo con lo que a mí me enseñaron, puede decir que este niño tiene estrés postraumático, y tengo que dar una serie de filtros, las que lo van a enfermar mucho más. En cambio, el curandero sabe perfectamente bien cómo sacarlo de ese estado efectivo, y que cayó por el susto. Entonces, se reparten, los pacientes, unos van con Zacarías, otros van. Cuento esa historia, para decir, hay un grupo de mujeres, algunas de ellas feministas desaforadas, que dicen, un hombre debe meter manos en eso del pato, porque no tienen la menor idea de qué cosa es eso. Un grupo de mujeres que están también reivindicando la forma tradicional de la pata, y que está asociada con un tierra, nueve en una se llama esta organización, y este grupo. ¿Qué cosa aprenden? Aprenden sus límites. Aprenden lo que una partera no puede resolver. Aprenden a decir y a detectar con claridad, este va a ser un asunto que yo, con los medios que tengo, con las maneras que tengo, no voy a poder resolver. Y entonces, de esta manera, pueden estar trabajando, las parteras con tranquilidad, haciendo lo que saben hacer, mucho mejor que los médicos, sin que esto represente una luchura con el sistema médico, con el sistema físico. Estamos tratando de sanar, de la dependencia de un sistema que nos enferma, para encontrar formas propias, podría extender de más, muchas formas autónomas, que nos permiten, de la misma manera que aprendemos en libertad, sanar a libertad sin dependencia de los médicos. Y logrando, no dependiendo de este sistema, que nos enferma. Mediante la concertación, mediante la juxtaposición, de saberes eduditos, con saberes espíritus. Estamos tratando de decir, que no se trata de mezclarlos, que no es la medicina integrativa, que no se pueden integrar, estos distintos tipos de conocimientos, radicalmente diferentes, no se llevan, se destruye uno de ellos, y se trata de integrar el otro. Se trata de encontrar, cómo se pueden juxtaponer, y complementar, distintas formas de saber, distintas formas de conocimiento. Esto que estamos haciendo, en condiciones limitadas, en el estado más pobre de México, en bajo condiciones estrictas y serias, que nos permiten vivir muy bien, está dándose también, hoy, en los países vivos. Se mencionó, Finlandia empezó a hacerse la evaluación comparativa, de los resultados de los niños, en el año 2000. Desde que empezó, esa comparación internacional, de cómo saben los niños, de sumar, de restar, y de operaciones matemáticas, y todo esto, Finlandia ha aparecido, todo el tiempo, en el primer gobierno. Y por encima, de Estados Unidos, y de todos los otros países desarrollados. Finlandia está muy adelante, en todos los demás países. Finlandia empezó, la reforma educativa, que es una amenaza, para todos los países del mundo, es una reforma mundial, es una amenaza de exterminio, la que está aplicándose, en esta reforma educativa. Finlandia empezó, su reforma educativa, hace 150 años. Es una reforma educativa, muy interesante, que lo que hizo, en 150 años, de experimentar, cualquier cantidad de cosas, todos los grandes educadores, y pedagogos, pasaron por allí, y ahí estuvo, y ahí, vieron todos los grandes, todos los grandes nombres, alguna vez, se pusieron en práctica, un tesoro, y todos estos sistemas, los fueron desechando, y de alguna manera, recuperan, una serie de tradiciones, en donde la escuela, no está encerrada, donde efectivamente, los niños, no tienen la fuerza, que ir a una cierta edad, van cuando se les da la gana, como en los zapatistas, el problema con los zapatistas, es, los niños pueden ir a la escuela, cuando quieren, si deciden ir, y el problema ahora, es que están queriendo ir, demasiado, porque están viendo, lo contentos que están, los niños, en la escuela, y en los años, ya quieren participar, ya quieren participar, pero en Finlandia, hay esta libertad, que los niños, vayan cuando quieran, no hay una imposición, obligatoria, y una cosa, muy, muy importante, que creo que es, significativa, son escuelas, de puertas abiertas, es decir, no se cierran, la escuela, normalmente, es un edificio, cerrado, los niños, están encerrados, bajo control, del país, en el caso de Finlandia, están totalmente abiertos, para que las familias, completas, entren y salgan, y puedan participar, para intentar, visitar con los niños, e interactuar, es una forma, en que la comunidad, completa, está interactuando, con los niños, con los maestros, repartiéndose tareas, en lo que es, mucho más, una forma de aprender, que una forma de educar, hay una forma, paga, sería más complicado, más detallado, decir, qué cosa es el currículo, en Finlandia, es algo distinto, a los demás, pero que demuestra, una vez más, lo de estos niños, de las comunidades, que se dan en las escuelas, que aprendiendo en libertad, se apriete mejor, lo que hay que aprender, en la vida real, cómo cultivar, cómo cocinar, cómo hacer todo eso, y además, matemáticas, leer, escribir, geografía, una cosa, una cosa, que parece muy importante, que se da al fin, geógrafo, es alguien, que se graduó, de profesor, de geografía, la diferencia, entre nosotros, o el fin, es que si se va a aprender, que una vida se hace, como un geógrafo, alguien que hace, esas cosas, que sabe hacer, esas cosas, no que se dedica, nada más, a enseñarlas, a una forma, de transferir conocimiento, esta creo, que es una de las cosas, que más claramente, estamos aprendiendo, unos cuantos comentarios, más, y los sobre varios, preguntas, muy interesantes, el CIDO, no se robó, el ICHE, en 1976, por éxito, es decir, ahí llegaban, todos los pensadores, tenían una, por el inicio, de las idiomas, y llegaban, agentes de la CIA, o cualquier cantidad, de personas, a aprender, entonces, se dieron, y cerrarlos, y se está, abriendo, una perspectiva nueva, con una nueva, universidad, universidad, por muchos años, Marcos, resultó Marcos, prácticamente, por accidente, no había sido, definido, desde el principio, y tanto, él, como sus compañeros, estaban pensando, que se había creado, un culto, a la personalidad, racista, en relación con Marcos, se decía, una y otra vez, que el único, que representaba, a los zapatistas, que guiaba a los zapatistas, era el mestizo, aunque no era el único, que bajaba, una de las cosas, había varias razones, la más importante, que lo dijeron ellos, una y otra vez, pero también, ellos, hacerles caso, es que la mayor parte, de los comandantes, de esos, todos los comandantes, eran indígenas, que no dominaban, un idioma en español, cuando se trataba, de hablar, hacia afuera, hablar en español, con los demás, el único, que dominaba, el idioma, era Marcos, Marcos, además, tenía un genio, pero podemos ver, la diferencia, muy clara, en comunidades de Marcos, cuando está, simplemente, Marcos, traduciendo al español, de una manera, comprensible y poética, lo que le dijeron, que se os hiciera, cuando es un simple vocero, y cuando es Marcos, una persona creativa, con un talento creativo, muy notable, que está escribiendo, como la persona que es, finalmente, después de varios intentos, por distintas razones, decidieron matarlo, hace poco tiempo, y lo mataron, y entonces, Marcos, mismo, anunció su muerte, y, relació, de su comandante, de Galeano, a raíz de la muerte, de su comandante, donde sigue, en el final, Marcos, y el actual, vocero de los zapatistas, es el subcomandante, Moisés, y el subcomandante, es un hombre, de la mente oral, que es el que está, actualmente, siendo vocero, de los zapatistas. ¿Cómo podemos, nosotros, desde afuera, desde fuera, de una comunidad cualquiera, incluso, si es de nuestra propia cultura, decir, qué cosa es, un buen hombre, o una buena mujer, vamos a inventar, un tipo, un compuesto de actividades, que diga, gracias a que hagan, A, B, C, D, voy a conseguir, que estos hombres, sea un buen hombre, o una buena mujer, y que además, sean felinos. Parece que no tenemos, esta posibilidad, que esto es lo que estamos, tratando, de evitar. De la misma manera, estamos tratando, de combatir, una serie de prejuicios, los intelectuales, nos convencieron, que los intelectuales, hacían las revoluciones, nunca ha sido así, nunca, ninguna revolución, ha pasado de esa manera, las revoluciones, han recibido, por los intelectuales, todas, ahora ha pasado, ninguna se ha cumplido, ninguna de sus planes, revolucionarios, ha llevado a la práctica, las revoluciones, todas las revoluciones, han sido realizadas, por hombres y mujeres, concretos, que se ponen a hacer cosas, radicalmente diferentes, por una multitud, de razones. Dice, una pregunta, si la educación, en general, tiene como propósito, la denominación, ¿qué piensa de la educación intercultural bilingüe, que supuestamente fue creada, para ser pertinente, a la soberanidad, y así, al diálogo, de la diversidad? Sería absurdo, hacer una generalización, bajo la etiqueta, actual, de modas, de la educación, bilingüe, intercultural, se están haciendo, muchas cosas, y sería absurdo, celebrar, o condenar, todo el conjunto, de experiencias, que se hacen, bajo esa etiqueta. Creo que, si aquí mismo, ustedes, se ponen a discutir, qué cosa es, la educación comunitaria, van a llegar rápidamente, a la conclusión, que nadie puede definir, que bajo la etiqueta, la educación comunitaria, se hacen multitud de cosas, concretamente, diferentes, que hay una variedad, de experiencias, actitudes, una enorme diversidad, de actividades. Yo diría, que en general, la educación, bilingüe, intercultural, hace lo mismo que nosotros, es ver, cómo podemos, domesticar, de una manera, más refinada, a las poblaciones, originarias, que han estado, resistiendo, y revelando, es epidémica. En México, hay ya, esto, educación bilingüe, cultural, a todos los niveles, en todo el país, para los 56, diferentes grupos étnicos, con montones de variantes, que nos tienen lengua, etc. En general, están encontrando, creciente resistencia. En muchas comunidades, se dice, no estoy mandando, a los niños, niñas, a la escuela, para que hablen, porque, nosotros lo aprenden bien, lo aprenden bien, en la comunidad, lo aprenden en la vida cotidiana, los mando a la escuela, para que aprendan cosas, que les sirven allá afuera, para que aprendan en español, que afuera, les va a servir, cuando salgan, de la comunidad. No hemos logrado, identificar, a ninguna persona, que lea, un texto de lengua indígena, que no lea, el español. Es decir, todos leen, en español, y después de saber, cómo es el español, entonces, aplican su conocimiento, del alfabeto, a la versión, del lengua, que es una versión, distorsionada, del sistema textual, occidental. En casi, todos los casos, de las lenguas indígenas, está en cuestión, que el alfabeto, se ha aplicado, las variantes del alfabeto, con sus apóstrofes, con sus distintos, mecanismos, para tratar de, de entender, otras formas, de sonidos. Está, es una discusión, muy intensa, en el mundo, si los libros, de texto, en lenguas indígenas, pueden tener, algún sentido, y de alguna manera, contribuyen, a la autonomía, de las organizaciones, de los cuernos. Está en la abierta, cuestión, después de 20 años, de experiencias, en todas partes, está en la abierta, cuestión. Lo de intercultural, tiene montones, de interpretaciones, pero un principio, intercultural, es tierra de nadie, ahí no hay nada. si todos hablamos, actuamos, experimentamos, desde una cultura, entre las culturas, no hay nadie, no hay nada, es un vacío, nadie puede colocarse, en una situación, intercultural, implicaría, estarse poniendo, encima de todas las culturas, no podemos, ni siquiera decir, que las culturas, son diversas, porque para poder decir, que son diversas, nos colocamos, encima de ellas, y las comparamos a todas, con qué criterios, vamos a comparar, a todas las culturas, nadie puede ser, ajeno a una cultura, todos estamos, diferentes en ella, podemos suponer, que son diversas, y bajo ese supuesto, actuar, para conseguir su armonía, pero podemos afirmar, que son diversas, porque son homogéneas, tenemos que estar, reconociendo, esa enorme limitación, de lo que hacemos, para empezar, adoptar, alguna actitud, de mayor respeto, en que, todos, lo que llamamos, de recación, en todas sus variantes, es un paquete occidental, si estamos, comprometidos, realmente, con la descolonización, a esta gente, de Patek, Patek, fue, produjo, el primer documento, en el mundo, que planteó, desarrollo, o descolonización, en los años 80, ahora es una moda, ahora ha tenido aquí, ya hablan, de mi Vaticano, que nos citan, a Patek, además, como el, alguien que ha originado, un movimiento mundial, para una profunda descolonización, esa profunda descolonización, puede llevar, claramente, a abandonar, una empresa, evidentemente, colonizadora, una empresa, que tiene, como propósito, domesticar, a las poblaciones, y configurarlas, de una determinada, no tenemos, por qué pensar, que los pueblos originarios, quieren, necesitan, o aspiran, a una educación, alguna forma, de educación, que pueda tener, algún sentido, para ellos, como, se desarrolla, la educación comunitaria, en un contexto, neoliberal, que promueve, valores, contrarios, a los comunitarios, estamos, en una guerra, y en una guerra, no hay posibilidad, de ser neutral, hay que tomar, van, no hay que tomar, partidos, cuando uno, no toma partido, en una guerra, se vuelve, colaboracionista, sin saber, y probablemente, esté colaborando, con la guerra, estamos, en una guerra, el contexto, le llamamos neoliberal, por ponerle, una etiqueta, pero ya, no es neoliberal, el neoliberalismo mismo, está en decadencia, está en su balonía, estamos, en una guerra, y en esta guerra, tenemos que tomar, posesión, y una de las tareas, centrales, de esta guerra, es disolver, todas las comunidades, y producir, lo que, determina el sistema, que son individuos, necesarios,